Para el Mundial de 1982, Naranjito fue designado como la mascota del Mundial. La FIFA aprobó la participación de 24 países, se reformó la segunda fase y recuperó las semifinales. Introdujo por primera vez la definición por penales. Los países debutantes fueron Irlanda del Norte, Argelia, Camerún, Honduras, Kuwait y Nueva Zelanda. Los 24 participantes quedaron encuadrados en seis grupos de cuatro países. En el estadio de Sorrella, cuando Francia anotaba el 4-1 frente a Kuwait, apareció el jeque y presidente de la Federación de Kuwait, Fajita Al-Hamad, que bajó al terreno de juego para anular el gol francés. Consiguió que le anulen el gol, pero con una sanción que le costaría de por vida. En el estadio Santiago Bernabéu se jugó la gran final entre Italia, que había eliminado a Argentina y a Brasil, y a Alemania, quedándose Italia como campeona del mundo luego de una gran actuación de Paolo Rossi, que fue el goleador del torneo. El litoral te contó como nadie la historia de los mundiales.